Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Sonia Varela y este vídeo es para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México para la materia de salud pública y epidemiología. En vídeos anteriores habíamos estado hablando acerca del sobrepeso y de la obesidad. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre de esta enfermedad y sobre de algunos factores que son importantes a considerar dentro de esta materia que es salud pública y epidemiología. Recordemos que la obesidad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2. Enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades osteoarticulares y ciertos tipos de cáncer. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud 2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en preescolares fue de 16.7, en escolares de 26.2 por ciento y en adolescentes de 30.9 por ciento. En adultos, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 39.7 y 29.9 por ciento, respectivamente. Hablemos de indicadores. Según una columna del periódico Excelsior, pública así, México Social, la epidemia de obesidad. De acuerdo con el Inegi, entre el 2006 y el 2015, han fallecido 1.716.985 personas por cuatro causas directamente asociadas a la obesidad. Número 1, diabetes mellitus. Número 2, isquemias del corazón. Número 3, enfermedades hipertensivas. Y número 4, diversas formas de hiperalimentación. El Consejo de Salubridad General, la máxima autoridad en materia de salud pública en el país, declaró la alerta epidemiológica frente a los niveles de obesidad y diabetes registrados en el país. Entre los años 2006 y 2015, han fallecido 1.71 millones por causas asociadas a la hiperalimentación, un problema que es prácticamente una bomba de tiempo. En la siguiente imagen, veremos las defunciones causadas por esta alerta epidemiológica seleccionadas del 2006 al 2015. Según la diabetes mellitus, 823.100. Según enfermedades isquémicas del corazón, 699.064. Según enfermedades hipertensivas, 182.856. Según la obesidad y otros tipos de hiperalimentación, 11.965. Esta fuente fue elaborada propiamente por el periódico El Excelsior en base a las estadísticas de mortalidad del INEGI, según la página www.inegi.org.mx. Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, ENSA-NUT, confirman que México vive una epidemia de obesidad y una de sobrepeso, las cuales se han convertido en los principales factores detonantes de la epidemia de diabetes, así como las enfermedades hipertensivas asociadas a tales factores. México tiene una de las tasas más altas de sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo, con graves consecuencias para la población y el Sistema Nacional de Salud. Enseguida vemos por ahí una imagen donde dice sobrepeso y obesidad 71.2%. Dice estados con mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad. Campeche con el 80.6%, Yucatán con el 80.3%, Tabasco con el 79.9%. En obesidad dice 32.4%, dice estados con mayor porcentaje de obesidad. Yucatán con el 44.8%, Campeche con el 43.3% y Baja California Sur con 43.6%. Estas condiciones reflejan el exceso de peso respecto a la estatura de una persona que puede derivar en graves problemas de salud. Esperanza de vida. El indicador de esperanza o expectativa de vida es una estimación del promedio de años que viviría la población que se toma en cuenta en las mediciones de salud pública. La esperanza de vida en México es la más baja entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Debido a los factores de riesgo como la obesidad y la falta de calidad en la atención sanitaria, advierte el reporte Panorama de la Salud 2015. De acuerdo con el informe del organismo, el promedio de la OCDE es de 80.5 años, mientras que el del país es de 74.6. El indicador de esperanza o expectativa de vida es una estimación del promedio de años que viviría la población que se toma en cuenta en las mediciones de salud pública. La brecha entre la expectativa de vida en México y el promedio de la OCDE se ha ampliado desde cuatro años en el 2000 hasta casi seis años en el 2013, indica en el análisis. El organismo alerta además que mientras que en todos los países de la organización disminuyó 45% la mortalidad por cardiopatía isquemática entre 1990 y 2013, en México ha permanecido prácticamente igual. El reporte de la OCDE muestra partes de la mortalidad donde México no está funcionando muy bien. La mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones y diabetes indican que debemos fortalecer el primer nivel de atención para tener un mejor control del padecimiento y los sistemas de emergencia. Conclusiones y discusión. Nuestros resultados indican que el exceso de peso definido por los dos quintiles superiores del IMC incrementa el riesgo de mortalidad a los 60 años de edad y más en México. Hasta un 11% de las muertes registradas durante el periodo 2001-2003 en México dentro del grupo de edad de 60 y más habrían sido evitables si las personas con exceso de peso hubiesen tenido el peso ideal, definido por el quintil medio o tercer quintil de IMC. A nivel individual se estima que las personas de 60 años con exceso de peso viven cuatro años menos en promedio que las personas con peso normal. Cabe destacar que otros ejercicios realizados muestran un mayor efecto del exceso de peso sobre la mortalidad entre las mujeres y un efecto significativo para las zonas urbanas de México pero no así para las zonas rurales. Esta información nos la brinda la U.S. National Library of Medicine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.